Aprecio la audiencia, les doy la bienvenida a Reflexiones con Mari Linares. Hoy vamos a hablar sobre el filósofo español José Ortega y Gasset y las categorías de vida. Él pertenece a la corriente del vitalismo biográfico que sostiene que la vida es una fuerza que sólo puede ser vivida por una misma, la vida. Las categorías de la vida para Ortega y Gasset son 1. Vivir es encontrarse en el mundo, no es una naturaleza, sino lo vivido como tal. Me doy cuenta de mí en el mundo, esto es vivir, es el yo en mi mundo. 2. Ocupados, nos encontramos en el mundo de una forma concreta, es decir, estamos ocupados en algo. El mundo consiste en todo aquello de que me ocupo y en nada más, es decir, vivir es convivir con una circunstancia. 3. Finalidad, estamos ocupados en algo gracias a una finalidad y gracias a ella ocupamos nuestra vida de una forma determinada. La vida es imprevista y nunca prefijada. 4. Decisión, el hombre decide hacer lo que hace, el hombre es libre al decidirse, nada se nos da hecho. De aquí que la vida es un decidir antes de hacer, vida es anticipación y proyecto. 5. Posibilidades, si decido es que puedo escoger, el poder de decisión debe depender de que haya o no posibilidades frente a lo que tiene que decidirse, ya que el vivir es hallarse en un mundo no hermético, el vivir ofrece posibilidades. 6. Circunstancias, sin embargo, las posibilidades no son ilimitadas, pues para haber decisión tiene que haber limitación, ya que el mundo es circunstancial y dentro de él, el hombre tiene que decidirse. 7. Temporalidad, ya que nuestra vida consiste en decidir lo que vamos a hacer, la vida es futurización. O como diríamos en México, no le hace que nazcan chatos, no más que resuellen bien. En tu vida, ¿cuáles circunstancias pueden ser cambiadas? Reflexionemos sobre esto, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.